No fui el primero, ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' serte sincero, un Dios el que te enseño Lo que puedes hacer con mi piel Yeah, 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 yeah Baby, si se nos da, yeah, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar Solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas Pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada Pero quieres todo mujer Baby, yo te hago soñar Algo más rico que la miel Mi droga que te regalicen No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Y a la piel tú y yo jugando Baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad Eso así es Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Aquí viviendo roces Estamos solitos Ellas son más de las doce Pegándote bien lento Baby, para que tú goces No somos algo serio Pero bien si me conoces Yeah, yeah Tú eres el antojo de mi vida De tanto que te pienso Ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl Pero no somos nada, nada, girl, yeah Mi droga que te regalicen No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Piel a piel, tú y yo jugando Baby, para que te dices Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad Eso así es Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad No seré el primero Ni seré el último Pero sé que lo causaré Pa' serte sincero Un Dios el que te enseña Lo que puedes hacer con mi piel Yeah, yeah, yeah Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, yeah Será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Aunque hay muchos rumores Mucha gente que comenta Ya sé que estás pa' mí Nunca vas a estar en venta Quiero volverme viejito Solo contigo a los sesenta Solo contigo, bebé Solo contigo, bebé Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Yeah, yeah, yeah Yo no sé tú, pero quiero que haya esa conexión Baby, no digas que no has extrañado esa sensación Yeah, yeah Yo no sé tú, pero yo sí Aunque nos hemos dejado y hemos tratado por ahí un par de veces Alguien que te ame, yeah Alguien que te ame, yeah Tú que lo mereces, yeah, yeah Hace escuchar el dicho que si hubo fuego, baby, cenizas queda, yeah Y nunca se quema, yeah Aunque seas ajena, yeah, yeah Si por allá, bebé, acá no escapa Solo pienso en ti y en tu piel Tú solo dime qué vamos a hacer con tanto placer Y más de una vez me pude el ayer Y el trasnocho del amanecer Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Yeah, yeah Yo no sé tú, pero quiero que haya esa conexión Baby, no digas que no has extrañado esa sensación Yeah, yeah Yo no sé tú, pero yo sí Dios sabe cuando te veo Que ese sentimiento no se compara a na' Ay, cómo extraño tus besos Y me arrepiento que mentiría, no hay na' Es que tú me encantas Y yo sé mirar No me lo ni sentar Si por allá, bebé, acá no escapa Solo pienso en ti y en tu piel Tú solo dime qué vamos a hacer con tanto placer Y más de una vez me pude el ayer Y el trasnocho del amanecer Que ponga nuestra canción Y nos acordamos cuando en esos días había pasión Yeah, yeah Yo no sé tú, pero quiero que haya esa conexión Baby, no digas que no has extrañado esa sensación Yeah, yo no sé tú, pero yo sí Aunque hay muchos rumores, mucha gente que comenta Yeah, ya sé que estás pa' mí Y nunca vas a estar en venta Quiero volverme viejito contigo a los sesenta Solo contigo, bebé Solo contigo, bebé